Chiquitita Y dices que me quieres mucho Y me tienes trabajando aquí en Dolores Y algo chaparrito No vengo a pedirte amor Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me he contado tus amigos Que te encuentras muy solido Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en ti Es por eso que he venido A reírme de tu perdón Y aunque a Dios le había pedido Que te hubiera más que a mí Dios Dios me ha dado ese capricho Y he venido a ver tintida Para hacerte yo en la vida Lo que tú me hiciste a mí Ay, ay, ay Ya lo ves como el destino Nada olvido Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza Yo sabía que la rebancha Te tenía que hacer feliz Y te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cual es el precio Yo que tanto te adoraba De las leyes De las leyes De las leyes De querer Que se escuche fuerte Estoy En donde soy En el rincón De una cantina Hoy no vas Oyendo una canción Me están sintiendo grita Lleva mi pensamiento Rumpo a ti Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y tengo aquí nomás A recorrer Que amarga Son las cosas Que nos pasan Que nos pasan